Si puedes apóyame en Patreon, tendrás beneficios exclusivos. A ver, como yo he reaccionado a esta banda anteriormente, y siempre han sido videos de los años 2000 en adelante, traté de buscar lo más antiguo que encontré, o sea, puse Forbidden Lover en el buscador Larkensiel, y se me hacían todos como nuevos con la miniatura que había, salvo uno que decía 1998, entonces creo que es el más antiguo que yo por lo menos pude encontrar. Y por lo que veo, acá están en el Budokan, creo, no estoy seguro. Y he decidido esta versión por lo que les comenté, quiero conocerlos de mucho antes, o sea, no en sus inicios, porque por lo que tengo entendido, estoy leyendo acá, ellos comenzaron en 1991. Y también otra cosa que no sé si había dicho antes, es que hubo tres miembros anteriores en esta banda. Hubo un tal Sakura entre 1992 y 1997, y también hubo un Hero y un Pero entre 1991 y 1992. Bueno, vamos entonces con la reacción a Forbidden Lover en 1998, a ver, qué tal, cómo eran estos chicos en el siglo pasado. Vamos con la reacción. ¡Gracias! 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 A ver, para que tengamos claro el gran nivel de height o heighto en cuanto a su control de voz. En esta presentación, siendo que encuentro yo que se desempeña muy bien con un gran dominio de los cambios de bajo a donos altos y al dominio de la postura en cuanto a la voz agresiva, a darle mucho énfasis a su estilo. Pero, tomando en cuenta todo eso, yo encuentro que las canciones que he reaccionado anteriormente, de etapas posteriores, se escucha mucho mejor él. Tiene mucho control de voz, como que fluye más. Entonces se nota que con el pasar de los años fue mejorando su técnica hasta como lo conocemos hoy en día. Que es un tremendo vocalista con una voz bellísima, con un timbre único que se hace muy agradable al oído. Y que, como dije, en esta canción, sin ser malo, ni mucho menos, se escucha muy bien. Se ve que a partir de este directo ha mejorado mucho. Y eso es lo que a mí me gusta de height. Que cualquiera lo vería en esta presentación, diría, sí, es un buen cantante, tiene buen dominio de su voz en vivo. Y ha mejorado mucho con respecto a esto. Y eso es lo que me gusta porque tiene tremendo nivel. Y en cuanto a los chicos de la banda, todos tienen como la misma postura. Con otros vestimentas, pero está Tetsuya, está Ken y Yukihiro. Con los mismos estilos, Yukihiro siempre con ese estilo como medio cachado. Que es muy propio de él. Y la banda se escucha bien, como siempre. En el Budokan, totalmente confirmado. Y si bien no se escucha tan bien por el asunto de que esto es un directo muy antiguo. De todas formas, se disfruta y se ve el real nivel de estos chicos que fueron de menos a más. A pesar de que empezaron muy, muy bien, con un muy buen nivel. ¡Gracias! 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 Perdón que la pauso nuevamente, pero tengo una duda. Que la había tenido durante toda la canción, pero bueno, se me olvidó decirlo justo cuando abrió recién. Pero hay una guitarra de fondo que está como haciendo la línea melódica en cuanto al solo. Porque el solo fue muy bueno. Pero creo que Ken no está tocando esa guitarra. Está como más que nada llevando el ritmo. No sé, tengo la incógnita si es que hay algún guitarrista ahí detrás, bambalinas, con una guitarra haciendo esa parte de la línea melódica. Me resulta extraño porque, claro, yo vi un par de ocasiones a Ken haciendo un movimiento como rasgueando, pero yo he escuchado otra guitarra de fondo. Tengo esa duda. Me queda esa duda porque, por lo demás, estos en vivo están en el Budokan. No creo que alguien vaya al Budokan a hacer playback. Aparte que se nota que está la voz de Hyde en vivo. ¡Suscríbete al Budokan a hacer playback. ¡Suscríbete al Budokan a hacer playback. ¡Suscríbete al Budokan a hacer playback. Se acabó de repente Una buena forma de ver La evolución de estos chicos Con una grabación de 1998 Me parece que esto es como Puede ser un especial televisivo Porque claro, al final me corroboré Mirando a Ken Y se escuchaban unos arpegios Que él no estaba haciendo Estaba solamente rasgando Y por lo menos yo vi a Yukihiro Tocando en vivo Vi a Hyde con la voz en vivo A no ser que haya habido algún tipo de base Porque también veo el logo de NHK Como que puede haber sido A lo mejor un especial televisivo Con varias bandas en el Budokan Y que puede que cierta parte Este con playback O sea, como dije, algunas cosas en la base Pero de todas formas es muy disfrutable Y me gustó porque estoy conociendo más El abanico musical Del Arquenciel Que es una banda que a mí me ha encantado A las veces que yo la he reaccionado Con un sonido muy único Muy melódicos Con esas melodías que te quedan en la mente Porque suelen ser muy pegadizos Los coros Y me gustó Me gustó esta nueva presentación A pesar de que no se escuchaba muy bien Por como dije De la época que es Se disfruta de igual forma Porque estos chicos son muy buenos Y eso pues amigos Espero hayan disfrutado esta nueva reacción A los chicos del Arquenciel Y nos veremos en una siguiente Cuídense Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!